¡Y baile bonito mi DJ ranchero! Esa morrita anda volada porque ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todos contigo, le dio un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besarla Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlan ¡Y baile latinilla en chino! ¡Y vámonos favorones viejo! ¡Y qué rollo mija! ¡Somos colombianos! ¡Yeah! Yo soy tu rica tentación, sé que es donde una habitación Almas de fuego dando amor, pegados llenos de pasión Contigo yo no uso condón, mi amor Así naturalito como Dios nos dio Dos cuerpos pa' parearse en un acto de amor Nos vamos desde el cielo, tú y yo Saca las fresas, el champán, betún Te quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo hoy Deprisa aquí te espero en mi colchón Oye mamita si tú quieres más Yo te doy, ven pagar Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye mamita si tú quieres más Yo te doy, ven pagar Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Hoy, 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 hoy ¡Oye mamita si tú quieres más! Yo soy tu rica tentación Secretos de una habitación Almas de fuego dando amor Pegados llenos de pasión Contigo yo no uso condón, mi amor Así naturalito como Dios nos dio Dos cuerpos pa' parearse en un acto de amor Nos vamos desde el cielo, tú y yo Saca las fresas, el champán, betún Que quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo hoy Deprisa aquí te espero en mi colchón Oye mamita si tú quieres más Yo te doy, ven pagar Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye mamita si tú quieres más Yo te doy, ven pagar Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Tomando cerveza yo me emborraché Y ya tomadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y ya tomadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Los hermanos Chagres Del primo Saúl A tu mamacita le voy a rogar Que me des, hijito, para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me des, hijito, para mí no más Mañana o pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana o pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré ¡A sacar las cervecitas! 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 Música Música Tengo una mula prieta que se acalambra ya caminando Puros corajes que paso pues me la paso así batallando Todos en camioneta y yo que están besando pasando Me voy al jaripeo pues una morra le ando rogando Me voy al jaripeo pues una morra le ando rogando Música Y la voy a conquistar en el jaripeo yo la tengo que domar aunque estoy muy feo Yo me la voy a llevar en mi mula prieta y nos tiene que cargar a mi y a mi vieja Música Y es el conjunto nube con el DJ Alfonsín Bambi Música 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 Hasta mi mula prieta mueve las jetas y las quijadas Hasta mi mula prieta mueve las jetas y las quijadas Yo la voy a conquistar en el jaripeo y la tengo que domar aunque estoy muy feo Yo me la voy a llevar en mi mula prieta y nos tiene que cargar a mi y a mi vieja Música Ella no quiere saber nada del amor para ser feliz Ocupa cabrón de decepciones está cansada porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco y solo quiere diversión Música No hay ni que no salga con amigas Que no falten los yo de esta tequila Ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone milifalda No trae corona, me cruce las tomas No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica mascarita que bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Música Y así de bonito suenan los contrabandistas Música Con razón ya no quiere saber del amor para ser feliz Ocupa cabrón de decepciones está cansada porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco y solo quiere diversión Música No hay ni que no salga con amigas Que no falten los yo de esta tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone milifalda No trae corona, me cruce las tomas No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica mascarita que bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Música Música Zapate y el elevante por madera y adentro en la cabana Música Música A la raza guapantera de San Luis Potosí mi primo Durango y de Bolión Música Música Ay hasta parece que ando por mansilla Música Que no se lo olvide Panajuato mi pueblo Oiga Y en lo de una americana Como los zapaternos papangueros Música Ay mamá Y estos son los papangotes Con los del ADC Córrate, córrate, córrate Es el corredor Música No se canse, no se canse mi pueblo Música Y uno tras otro Uno por delante y otro por atras Pero abusos para alcanzar Música Somos el ADC Música 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 Y que se oiga ese abanico Música Música Y por mí mi vida es parte de Johani Es el corredor Música 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 ¡Salud, Benchol! ¡Hola, mamá, mi primo! La raza guapaquera de Sanlista, tosí, compadre. ¡Y pudo Zacatecas, mi primo! ¡Osta Guanajuato, compadre! ¡Échale, échale! ¡Solo! 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 ¡Y ahora sí se perdió el cerro, mi primo! ¡Este guapaquazo, compadre! ¡Y a toda la gente de Estados Unidos, mi primo! ¡La patria es el macizo! ¡Solo! 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 ¡Oilo, oilo, oilo! Y hasta reventó el columpio, donde ella se columpiaba. Se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba. Bienvenido, pavido Navido, donde está tu esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido Navido, y el cordón del Churumbe. ¡Si no son con el DJ y el Foncine! ¡No, no, 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 no! ¡No son guapangos! El que ha venido enamorado, y no tenga que gastar, que le tiene un balde de agua, como cuero a remojar. Bienvenido, el pavido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido Navido, y el cordón del Churumbe. Ya me voy para Tlaxcala, a ver a las las caldeñas, a ver si agarran las cuedos, desde el cuero hasta las greñas. Bienvenido, el pavido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, con las hijas del pavido Navido, y el cordón del Churumbe. Y ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba. Bienvenido, el pavido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido Navido, y el cordón del Churumbe. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, de nosotros dos. Quiero, que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final. Serás para mí, serás para mí, te vas a encargar, de hacerme feliz. Seré para ti, me voy a encargar, de hacerte aún más feliz. Vamos, hagamos un trato, un dulce con tirato, que quiero cumplir. ¡Gracias! 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 Yo quiero quebrarte a ti. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti. Y que retombe el excavador. Rosita, baila quebradita. Amanta, baila con la banda. Se, le, ne, báilame de que tengue. Le, o, no, baila con el excavador. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti. Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrarte a ti. Oiga muchacha, venga pa' acá, deje de decirle que se ve pero bien chula. Con su boquita y sus ojazos brillantes como la luna. Esa emoción me gustó y no me aguanto, quisiera robarle un beso. Y si nos molestia mi atrevimiento salgamos un día de estos. Ir a verte en mi caballo con mi sombrero y una camisa de cuadros. También vamos a los bailes, yo te invito, vamos a bailar en guapangos. Verás que será bonito, voy a amarte como nadie te ha amado. Voy a enseñarte bonita lo más bello de la vida, lo que es un amor de rancho. Y cada vez con más cuela mi primo, el conjunto, aquí la real. ¡Jeejee! ¡Jeejee! Esa emoción me gustó y no me aguanto, quisiera robarle un beso. Si nos molestia mi atrevimiento salgamos un día de estos. Ir a verte en mi caballo con mi sombrero y una camisa de cuadros. También vamos a los bailes, yo te invito, vamos a bailar guapangos. Verás que será bonito, voy a amarte como nadie te ha amado. Voy a enseñarte bonita lo más bello de la vida, lo que es un amor de rancho. Voy a enseñarte bonita lo más bello de la vida, lo que es un amor de rancho. ¡Vengase, vengase! ¡Rasquéle con barito vento! ¡Rasqué dile con barito vento! ¡Rasquéle con barito vento! ¡Rasquéle con barito vento! ¡Rasquéle! Desde Aguascalientes, la pócima norteña Y no le afloje, compadrito Richard Y quebrela, compadrito, hasta abajo Y es el torero Y quebrela, compadrito, hasta abajo Toro, 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 capirote Las vaquillas te están esperando Para ver si la llevas por ahí Toro, 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 capirote Con las alegres de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Grupo Canario Pedro es un peón, Pedro es un peón valeroso Se lucirá con su amor Ya se amarró, ya se amarró las escuelas Y ella le avienta una flor Alístense capoteros Con los húmedos cuando cavan Para que salgan al quito Y si Dios permite la librarán Yo listo estoy con mi hueco escurrita Y flaco perro y verán ¡Eh! Echendo pa' acá ¡Eh! Reparando está Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Las vaquillas te están esperando Para ver si la llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Como las alegres de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay Si no son con el DJ Alfonso ¡No, no, 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 no son guapangos! Pedro es un peón, Pedro es un peón valeroso Se lucirá con su amor Ya se amarró Ya se amarró las escuelas Y ella le avienta una flor Alístense capoteros Con los hombres los capocaban Para que salgan al quito Y si Dios permite la librarán Yo listo estoy con mi hueco escurrita Y flaco perro y verán ¡Eh! Echendo pa' acá ¡Eh! Reparando está Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Las vaquillas te están esperando Para ver si las llevas por ahí Toro, 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 toro Toro, toro, capirote Como las alegres de mi pueblo Te aseguro en el mundo no hay ¡Eh! ¡Eh! Siempre va al baile muy bien vestidito Zapatos boleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al velo Todas se alborotan al ver al muñeco Una a una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son dos felices bailando con él Se ponen fiestas cuando uno lo ve ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta solito Para la conmigo a Pango también Todas las muchachas suspiran al velo Todas se pelean por bailar con él Una a una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando uno lo ve ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el remitido? Hace un mes que no baila Todo se unha perdido Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Báilele, báilele, báilele Ya está el merititititito Cruza una biclipa viejón Hace un mes que no baila el muñeco Y que suene ese quinto copo a mar TNT, baby Suena bonito en el bolsillo Hace un mes que no baila el muñeco 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 Música Música Y ahí vamos de nuevo mi chido Espera que tengo a pago el burri Oh ya Música Música Oh ya La nueva Fortaleza Música 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 Y con sabor Música 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 Pasando por Guanajuato y San Luis Saludos a Monterrey Chihuahua Música 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 sus caderas, yo lo observo cada día, cuando cruzo por mi calle y construyo fantasías, locuras y diamantes y no, no puedo entender, que me pasa con esa mujer, hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca, cada noche imagino sus besos, pero me despierto y la vuelvo a perder. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero a la distancia, que alimento mi esperanza, de volver al lado suyo, no volver a separarnos, pero a veces el orgullo, llega a los enamorados y no, no puedo entender, que me pasa con esa mujer. Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca, cada noche imagino sus besos, pero me despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella, pero sé que aunque sean mis sueños, yo seré dueño de su alma y su piel. Cuando caminas listas en petacona, ya ves como es la gracia amadora, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Cuando caminas listas en petacona, ya ves como es la gracia amadora, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Y qué rollo, mija, somos la humildad. Ay, para la raza de Guanajuato, ya, y puro Zacatecas y San Luis. Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Será casada o arrepentada, como quisiera darle una bailada, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Todos te miran como Santa Elena, pues cada día te miro más buena, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Todos te miran como Santa Elena, pues cada día te miro más buena, yo quisiera que fueras para mi, pero a ti no te dejan salir. Ay, para la raza de Guanajuato, ya. Y no la suelte, mi primo, no la suelte. Báilela, báilela. Y que suelten sus fueros, Melito. Chavo, andabas en los bailes, te creías muy galán. Ahora te manda tu vieja y te dicen Superman, 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 Ahora te buscan tus amigos, ya no te dejan salir. Tienes que lavar los trastes y al súper tienes que ir. Superman, 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 Dilo. Y que juegas compadre, como que ahora me lo traen el mandilón, con lo que usted, que no se que ocho cuartos. Por favor compadre. Póngase abusados mis compas, no la vayan a regar. Ahora las mujeres honestas, solo ellas quieren mandar. Superman, 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 Dilo. Superman, 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 Dilo. Superman, 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 Dilo. Ya ven los mandilones, donde andan mi compadre. Y esos de la fiera, donde andan mis mandiloncitos. Rocky, hay un mes masa como todo, Y bien te duro que했os en mí, que parece que hardly atro davon. Porque no era cuandouche ya fuera de los ídolos. Y señor, o sea listas y la cárcel y el jullieza. lasteinas delasyon. Muy playing una reunión. Pero yo soy de la hora de la que he es claro. Y mal suerte. Si hay un ánimo que hay un ácido como todo. Te 어머ro de la que prestarme, el ácido el ácido de mi�ства, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!